Fueron detenidos dos hombres quienes presuntamente habían entrado a robar en una casa de empeño ubicada en la 11 Sur y Reforma en el Centro Histórico. Por fortuna, agentes de seguridad pública y de la Secretaría de Tránsito lograron frustrar el asalto y detener a los sospechosos quienes portaban un arma de fuego y tenían en su poder 120 artículos robados, mismos que fueron asegurados. Los sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.